Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Se acerca Semana Santa y la CBC junto con la Policía Ambiental están realizando campañas de educación ambiental por las carreteras del departamento, para que los vallecaucanos tomen conciencia en esta época de recogimiento espiritual y no utilicen o extraigan el cogollo de la palma de cera, además de la movilización de fauna silvestre. Consiste en que hacemos controles móviles, retenes móviles, ya sea en la vía como en las plazas de mercado, para evitar el transporte de la palma de cera, ya que la pueden traer desde el otro departamento, ya que acá no se da. Pero entonces, ¿qué se está realizando? Antes de Semana Santa o los Domingos de Ramos, se está dando una palma, como símbolo para que no compren la palma de cera. Bueno, nos encontramos aquí en el corregimiento de Puente Tierra, realizando unos controles previos a la Semana Mayor, a la Semana Santa. ¿Qué queremos con estos controles? Estamos haciendo primero que todo el tema de prevención con la comunidad, haciéndole un llamado a todos nuestros viajeros a que en esta Semana Santa no utilicemos especies de fauna silvestre, que no utilicemos especies de flora nativa. Además de Puente Tierra, las actividades de control y vigilancia se estarán realizando en zonas estratégicas o corredores viales del Valle del Cauca, como la vía Cabal Pombo que conduce hacia Buenaventura, o la Panorama que atraviesa el departamento de sur a norte, entre otros lugares. Esto con el fin de evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, que está deteriorando las poblaciones naturales de muchas especies colombianas. Estamos haciendo, como bien lo dije antes, unos controles en las principales vías del departamento, haciéndole un llamado a la comunidad a una campaña pedagógica, incentivándolos y sensibilizándolos a la protección del medio ambiente, al cuidado de la fauna, de la flora y a que no consumamos animales silvestres. Buscamos de que ya la gente se concientice y diga, no más, no vamos a sacar de un sitio de la que es la flora como tal, a otro que no va a beneficiar a nada, lo mismo que la fauna. Dentro de esta estrategia se han estado dictando talleres dirigidos a la protección de especies como la palma de cera y especies de fauna como loros, guacamayas, iguanas, tortugas, entre otras, que sufren amenazas durante estas fechas vacacionales y religiosas. De acuerdo a nuestro código penal, en Colombia la utilización, el aprovechamiento de faula silvestre, que no esté con un debido permiso, esto es un delito y lo puede conllevar a la cárcel. Eso también se le explicamos en esta aula ambiental a los ciudadanos, les explicamos que pueden estar cometiendo un delito. Muchas veces las personas desconocen este tema y principalmente esa es la razón de ser para que nosotros estemos hoy aquí. Se les da una pequeña charla diciéndoles el motivo por qué no se puede comercializar o se puede comprar la palma como tal. Entonces se les da la palma ya sea de areca para que lleven ellos a la iglesia, para que la hagan bendecir y se la llevan posterior a que la siembren en el predio, ya sea en el predio como a los linderos o en la finca. De igual forma, la CBC hace un llamado a la comunidad para seguir trabajando conjuntamente no solo en fechas especiales, sino durante todo el año y así ayudar a la conservación del medio ambiente. Si usted quiere contrarrestar la utilización de la palma de cera y la movilización de especies silvestres en Semana Santa, puede comunicarse al teléfono 245-0515 de la CBC en Dagua. 20 años de transmitir la belleza y la conservación de la biodiversidad en el departamento. 20 años de dar voz a las historias ecológicas de nuestras comunidades. Y hoy seguimos apasionados por exaltar la riqueza natural del Valle del Cauca. Gracias a ustedes por ser parte de esta historia. Cuentos Verdes. 20 años. Comprometidos con la vida.